Perdimos un partido importante y estamos conscientes de eso, pero reitero, eso ya es vuelta a la página y a trabajar porque tenemos mucho que hacer en este semestre. Ganamos uno, perdimos uno y ahora tenemos otros dos en puerta, entonces tenemos que trabajar fuerte para sumar lo que sigue. Y el equipo está bien, está sólido, hemos hablado con él, viene de muy poco tiempo de trabajar, entonces vamos a llevarlo. De a poco el tipo va bien, está trabajando muy bien, hoy es un gran trabajo y vamos bien, va bien el chavo.